Muy buenos días, fantásticos días, lluviosos días, cosa que es mejor aún. Así que bueno, una perla y una mierda. Vamos a hablar dos cosas. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta el mercado por todos los sitios y sobre todo por todas las visiones, ¿vale? Aunque hay algunas en las que, por supuesto, no estemos de acuerdo. Pero como decía aquel, yo me pelearía con el mundo entero con tal de que tú seas capaz de decir algo, aunque yo esté en contra. Y eso no tiene precio. En fin, Maker. Maker se posiciona, bueno, se ha posicionado para liderar el sector de los activos reales, ¿vale? Entonces, esto es súper importante. ¿Por qué? Porque además Maker tiene una cantidad muy pequeñita, ¿vale? Es de esas blockchains que tienen muy poquitos tokens y precisamente por eso sube tanto. Ya sabéis que a mí me encanta, que yo lo atrae mucho y que, oye, no sé, creo que le vale la pena pegarle dos vueltas y decir, oye, a lo mejor para complementar mi cartera a lo largo de este ciclo puedo hacer algo en Maker. Como siempre, busca el equilibrio de cartera, ¿vale? El tener todo a una, el voy a meter todo en tres valores. Me dices, es que lo he metido todo en Bitcoin. Bueno, pues bueno, eso no puede ser una estrategia muy buena. Pero quizás, si a lo mejor una pequeña parte de esa cartera, digamos un 10%, lo complementas con altcoins, puedes hacer que tu cartera crezca bastante más. A ver, el nivel de riesgo tenéis que medirlo cada uno. Cada uno tiene que analizarse a sí mismo, saber qué aversión al riesgo tiene y a partir de ahí tomar decisiones, ¿vale? Pero, bueno, pues hay activos que son muy ricos y que, oye, pues ahí están, ¿vale? Os lo dejo como, pues eso, una, un rayito de luz, un rayito de luz, ¿vale? Y más en estos momentos en los que hay mucha gente con mucho miedo, mucho miedo. ¿Por qué? Porque el señor Jimmy Diamond nuevamente ha hecho que, por favor, dejen de hablar de esa mierda. Este siempre ha sido muy crítico, ¿no? Con Bitcoin, ya lo hemos visto muchas veces, pero, sin embargo, por detrás se favorece, se enriquece. Lo que hace es generar ruido. Tiene que haber alguna forma de que se hable de él. Y al final, bueno, pues en el propio foro de Davos dijo, pues que dejen de hablar de la mierda de Bitcoin. Bueno, pues, si yo me enriquezco con esa mierda. Su banco se enriquece con esa mierda. Pero, bueno, ya está. Así que, fíjate que habla, reconocer la tecnología blockchain es genuina o útil, pero la ha estado utilizando durante aproximadamente 12 años. Bueno, utilizando durante 12 años, esto es mentira, para empezar, ¿vale? 8 años, eso es otra realidad. Otra cosa es el desarrollo que se ha hecho, que ha sido sobre Ethereum, siempre, ¿vale? Y luego las ha vendido. O sea, decir, no, esto tal, no, bueno, ahora me aprovecho, lo vendo, y ahora tiene su propia, bueno, ya sabéis, la JPM coin de mierda, que eso sí que es una shitcoin, para, bueno, pues, para las transferencias internas, en realidad, ¿vale? Así que, bueno, ahí está, ahí está, y dice que Bitcoin es una mierda. ¿Tú qué crees? ¿Que Bitcoin es una mierda? ¿Que Jimmy Damon tiene razón? ¿Que quizás, quizás lo que quieras llamar la atención? No sé, ya me cuentas a ver qué crees. En fin, vamos al mercado, vamos al mercado, porque el mercado está candente. Vamos a ver cómo está, bueno, ahora está guay, a ver, la prevertura dice que voy a ir alza, yo creo que lo que necesito es que siga bajando, que tengo que comprar a trozos. Quiero ver el SP, ¿vale? El SP, 0.30, futuros, bueno, pues intentando, ¿veis? Llamar a la puerta. Ahora mismo, ¿qué está generando? Pues está generando this one. Y alguno dirá, yo no quiero el SP, por culo el SP. Ya, pero es que tenemos que, aquí, tenemos que ir a donde está el dinero. Hay mucha gente que ayer me dijo, joder, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Por qué estamos bajando cuando el mercado está bien? Pues porque el dinero se vino aquí, el dinero se vino al SP, ¿vale? El dinero, fijaros, mirad, el dinero se vino al Nasdaq, que rompió el máximo histórico, ¿vale? Mirad, ¡pam! Ahí está la pasta. Entonces, ¿qué pasa? Que nos pensamos que como estamos en Bitcoin, somos el centro del culo del objeto del mundo, y no, ni el ojete, ni el cúmulo, ni el ombligo. Y no somos nada. Somos un mercado muy pequeñito. Muy, muy pequeñito. Mucho interés, muy creciente, con muchas posibilidades. Sí. Pero tenéis que entender desde ya que hay mucha más vida después de Bitcoin. Pero bueno, vamos a Bitcoin. Y Bitcoin de un momento ayer cayó, pero no cerró por debajo de los mínimos. Vino a tocar justo en la zona del soporte, clavadito. Y hoy, de momento, ha tocado y rebota. Rebota, 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 rebota. Y en tu culo explota. Y eso lo dijimos ayer. Muchas posibilidades. Yo lo que creo es que vienes, igual que cuando llegas a una resistencia, la tocas varias veces, no la pasas, te vienes abajo. Cuando llegas a un soporte, la tocas varias veces, y si puedes con él, y es bueno, irá arriba. ¿Vale? Como pasó con la resistencia, fue buena, pues se vino abajo. En este caso, si es bueno, irá arriba. Si no es bueno, pues ya sabemos lo que vamos a hacer. Romperlo y seguir cayendo. De momento, el esquema, por el siguiente movimiento, ¿vale? De un movimiento a otro, puede ser que no caigamos tanto. Puede ser que no caigamos tanto. Entonces, a medida que el movimiento se desgaste, podremos ver si realmente vamos a irnos única y exclusivamente a la zona de 38, 39, 37 y medio, ¿vale? Esa zona que tenemos bastante amplia. O iremos a puntos más abajo. Esto es una cuestión de tiempo, nada más. Vaya donde vaya, bocadillo de caballa. Es decir, que da igual donde vaya. Lo importante es tener una planificación clara en función de lo que haga, ¿vale? Tener en cuenta una cosa muy importante. Fuimos y cerramos el gap, ¿vale? Aquí había un gap, vamos a ponerlo en cuatro horas para que lo veamos, ¿vale? ¿Qué hemos hecho? Hemos empezado la semana, hemos cerrado el gap y ya lo dije, al principio de la semana, el lunes, bien claro, vamos a ir, vamos a cerrar el gap y nos seguiremos yendo para abajo. No, 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 no. Bueno, pues, de momento hemos ido, hemos cerrado el gap y nos hemos venido para abajo. Ahora, ya que estamos aquí en breve, esperemos que no nos den demasiado la barrila porque está siendo un poco pesado, aunque necesita tiempo, ¿vale? Entonces, esa lateralidad es importante venir y cerrar este gap. Si contamos en velas de cuatro horas, que ya sabéis que a mí me gusta mucho, desde el cierre hasta el cierre del gap, estaríamos hablando de aproximadamente de un 19%. ¿Sería un retroceso bueno? Bueno, sería un retroceso, no sería un retroceso bueno, yo considero que un retroceso bueno es todo el que supere el 20%, pero la zona de 37.900, que es justo esta línea en la que estoy, creo que puede ser la zona final, es decir, hacer una caída, un mechazo. Esto, en cuanto a los futuros del CME, en cuanto a nuestro mercado, puede variar un poquito, pero más o menos la zona viene a ser una zona parecida, en la zona de 38.126, quizás un poquito más abajo, quizás ahí 37.569, más o menos. No sé, yo digo a cierres, ¿vale? Yo en Mechas no sé lo que pasará, y más o menos es un poco lo que yo creo que puede pasar. Luego podemos lateralizar, volver a caer, y tocar la línea de tendencia que tenemos aquí, o, cuidado, ¿vale? Estamos en un canal, vamos a ponerse en diario para verlo, ¿vale? Estamos dentro de este canal, bastante claro, y puede ser que al ir a por esa línea, lateralizando luego, ganando tiempo también, se falle en el canal y nos vayamos para arriba, y este canal ya pues desaparezca y sea otra cosa lo que se genere después, ¿vale? Que es lo que yo creo que va a pasar. ¿Vale? Viendo las circunstancias, viendo las posibles caídas, viendo cómo se compra todo lo que caer enseguida, o sea, ostras, estamos en una situación excepcional, diferente, el mercado ha cambiado y nos tenemos que adaptar a él, y ciertamente, esta zona es muy buena, ¿vale? Ojalá lleguemos más abajo, pero tengo cierto escepticismo al respecto, ¿vale? Por cómo se está comportando. Normalmente, hoy ya tendríamos que estar, bueno, pero vamos a ver, todavía no estamos por la mañana, ¿vale? Vamos a ver, por eso la vela de hoy para mí es tan importante. El comportamiento de esta vela es importantísimo. Si esta vela empieza a generar una zona como esta, para hacer, aunque sea una pequeña caída, lo que sea, ya, puf, deberíamos de seguir cayendo, y no lo estamos haciendo. No lo estamos haciendo. Y eso es bueno, muy bueno. A lo mejor necesita recuperarse más y caer más, no lo sé. Pero no es lo típico. Ya no son los movimientos que hacía Bitcoin antes. Entonces nos tenemos que adaptar a ellos, ¿vale? Bien, dicho esto, recordad, por favor, recordad el tema del gap, que está ahí. Lo digo porque hay algunos que se vuelven locos con el tema del gap trading, y llega, que si no llega, que si tal, que si ya me pongo en largos, y luego te hace polvo. Bueno, respecto a los fondos de Bitcoin, tenemos dentro del índice, este índice que todos nos dan, y me interesa por el volumen, y me decía alguien, oye, si sacamos a Grayscale de aquí, porque claro, en realidad Grayscale lo que está haciendo es sacar, y para que se vaya a los otros, bueno, está todo dentro del mismo índice, es decir, todo lo que sale de Grayscale, lo estará absorbiendo los demás. Y está todo dentro del índice. Si yo saco a Grayscale, estaría engañando, y sobre todo, engañando a lo que me interesa, al volumen de negociación. Porque sea porque cambien o no cambien, o vaya a un lado o vaya a otro, al final, Grayscale tiene que vender ese Bitcoin, lo tiene que convertir en dólares, y los demás tienen que volver a comprarlo, volver a convertirlo en dólares. Y aunque sean operaciones OTC, en su gran mayoría son operaciones OTC, es decir, Over the Counter, que no afectan a la gráfica de Bitcoin, ¿qué pasa? Que al día siguiente, tú te vienes aquí al BLX, y sí tienes toda la suma. Y te vienes aquí, a No Charge, y sí tienes toda la suma. Y esto es lo importante. Aquí es donde tenemos que tenerlo claro. Que aunque sean operaciones Over the Counter, se reflejan en la blockchain. Y se reflejan, al final, en el movimiento total que haya podido haber en el BLX. Pero sobre todo en la blockchain, esa no nos va a engañar. Bien dicho esto, en semanal vemos que tenemos... Bueno, mi zona de confluencia favorita ahora mismo, que sigue siendo la misma, no ha cambiado. Si lo vemos en semanal, parece que las cosas están todas como más cerca, ¿no? Es decir, venga, venir aquí, más cerca, 32. Bueno, ya veremos. Pero tenemos otra, interesante también, en esta línea, que es súper guay, en lo que acabamos de ver, ¿vale? 37.618. Entonces, tenemos punto 1, punto 2 posibles, hay que tenerlos como posibles. Ya veremos a ver si se cumplen o no se cumplen. Una zona muy importante era esta, pero claro, esta zona de soporte ya se probó como resistencia, resistencia, y como soporte y soporte varias veces. Con lo cual, a partir de ahí, vamos para arriba. ¿Rompemos el siguiente soporte? ¿Lo hemos probado? No. ¿Hay que probarlo? Es importante, con lo cual, es posible, ¿vale? Tenerlo ahí. ahora tenemos otra zona que lo vemos por el cierre semanal, ¿veis? Súper importante, pam, entre los 36 y los 37,5. ¿Vale? Es esa zona, ¿veis? Este cierre que hay aquí con este cierre que hay aquí. Bueno, pues vamos a ver si toca, toca tocarlo y hay o no. O vamos a seguir. Esto es una fiesta a la que nos tenemos que adaptar, ¿vale? Venga, el total market, de momento, ha perdido el 1,6. Estamos en 1,58. Ya sabemos que esto es una sangría que va poco a poco. Ya ha salido varias veces y se recuperó. De momento, ha cerrado fuera y la dominancia de Bitcoin pues se mantiene estable en una zona, bueno, pues bastante clara. Esto es bueno, ¿vale? Esto en principio es muy bueno, que no haya unos movimientos importantes en la dominancia. Eso quiere decir que está equilibrado el mercado en ese aspecto. Así que, bueno, bien por ello. El dólar está paradito también y las altcoins son las sufridoras, las grandes sufridoras de todo esto. Hoy hay un poquito de recuperación en algunas, pues bueno, Rad, Amphi, Shem, Trias y Loom que están por encima del 5% y luego ya tenemos TAVR, RLC y Root que están, bueno, pues ahí por encima del 3,5% junto con Link que también está bastante bastante decente, muy interesante toda la acumulación que está haciendo Link. Fijaros que hicimos aquí una brutal boom. Estamos generando otra zona de acumulación. Vamos a ver qué tal va. Yo creo que va a ser muy, muy positivo y que cuando rompa pues se nos va a ir a la zona de los 28. Ori, Matrix, también Maná, Maná vive. Ahí está, aguantando muy bien. Venga, a ver si aguanta un poquito mejor. A mí me gustaría porque es una, digamos que la tengo cariño. Vale, TRB316, Compound, 1,232. Bien, debería estar un poquito más arriba, más adelantado, pero bueno, no le vamos a decir ningún feo porque bueno, está para intentar entrar en fase 3 todavía. RIF, 233, ¿vale? Otra de las que ha sufrido demasiado para mi gusto. O sea, esta caída me parece que ha sido demasiado grande. Si Bitcoin cae, esperar ir a los mínimos, pero creo que sería una zona de compra tremenda. Y NJ vuelve a la carga, sigue todo igual, ¿vale? Un poco como Link, pero a lo bestia, es decir, subidón y la zona la consolido. Subidón y consolidación, ¿vale? Está en esas. ¿Será válida esta línea de tendencia? Pues quién sabe, de momento tenemos la acelerada que ahí está. Entonces la podemos tomar como referencia en caso de toco y sigo o toco y pierdo. ¿Vale? Gas, Hitek también que no para, 2% al alza, 1.65 ahora, está ahí jugueteando un poquito. Bueno, pues igual haciendo su consolidación después del subidón que metió. Y así suma y sigue. Luego tenemos SLP, los Fed, la Shushi, Río. Bueno, en la parte más o menos favorecida ahora mismo está Shai, que está recién Shai Lida y bueno, pues es normal después del pepinazo que metió. ¿Vale? Yo tengo compras en la parte de los 0.65 y bueno, pues quizás compre más cuando baje ahí y ya veremos a ver qué es lo que quiere hacer. A lo mejor, pía que sea, a lo mejor se va a hacer y lo pierde todo, yo que sé, pero es el riesgo que corremos, chicos. Todo lo de siempre, ¿no? Se puede ir a cero, claro, pero es el riesgo que corremos. HT, Noya, CFX, One Earth, 7.90, Bonk, ahí pues otro 6 y pico, Nakamoto Games, ahí sigue poco a poco, a ver si llega a la zona aquí, del 1.20 y nos responde ARPA Flow Police, también está por aquí un poquito con algunas pérdidas, pero ya estamos por debajo todas del 5%, o sea que tampoco nada del otro mundo, ¿vale? Así que bueno, no me enrollo más, chicos, chicas, como digo siempre, invertid con mucha gotela, guardad liquidez y que la paciencia os acompañe. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.